Último capítulo de la temporada. Qué pena. Marian Rojas, Estapé. Gracias por venir. Encantada de estar con vosotras. Estás hasta arriba. Mucho trabajo, pero porque me dedico a algo que ahora mismo se necesita. Es una traductora. Me gusta el sim. Emociones, castellano, castellano emociones. Bueno, vamos a intentar no sacar nuestras taras ni nuestros problemitas. ¿Quieres café? Sale solo. Sí, sale solo, ¿verdad? ¿Cuánto has vendido? ¿Tú sabes? ¿Tú controlas? ¿Cómo? Más de tres millones. Más de tres millones. En el mundo, Mari Carmen. Dos millones novecientas mil personas que te siguen en Instagram. No me di cuenta que era una manera fácil de acercar mi mensaje. Dopamina. Cortisol. Es que controlo mogollón de psiquiatría. Luego repartiremos a nuestro público un chugus a cada uno y pensando de qué color, que tengo entendido que el azul es el que triunfa, ¿no? A mí es el que más me gusta. Muy bien. Lo he roto. Porque un chugus abre todas las puertas del mundo. Bueno, 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 estoy viendo. Bueno, bueno, bueno. Gracias a las dos, de verdad, por vuestro cariño. Y este ratito tan bueno. Gracias.